And it's true Johan Khoji es un artista independiente de la Ciudad de México. Su primer álbum, Another Monster, Another Monster, debutó en 2017. Desde entonces, ha tocado en varios lugares de la CDMX y en Brooklyn, Nueva York. Johan describe su música como Dream Pop. Su próximo EP saldrá a mediados de noviembre. Y mientras tanto, puedes buscarlo en redes y plataformas digitales para escuchar sus últimos sencillos. Fever Dream, I Feel the Same Way y Park Fences. Él es Johan Khoji. Chavos, bienvenidos otra vez a nuestro cuarto programa. El pasado no puede estar, pero muchas gracias a Maranita por cubrirme. Se rifó, la neta, por favor denle un aplauso aquí abajo en los comentarios. Like, gracias Maranita por todo el esfuerzo que hiciste. El día de hoy estamos muy orgullosos. Tenemos a un artista diferente a los que hemos manejado. El buen y el grandioso, hermoso, precioso Johan Khoji. Pero antes de introducirlo, tenemos una dinámica para ustedes. Son tres preguntas sencillas, rápido. La primera. ¿Quién fue nuestro artista en nuestro segundo programa? La segunda. ¿Cuál fue el primer álbum de José José? Y la tercera. ¿Qué toman ustedes para que el espíritu de José José entre en ustedes? Dejen los comentarios, dejen sus respuestas abajo aquí en los comentarios. Vamos a ser el ganador, lo vamos a dar en la próxima entrevista. Así que prepárense. Va a ser un grandioso pan de muerto con un té macha. Vámonos, ¿no? Rico, rico, rico. Ahora sí, vámonos con el buen Johan Khoji presentándolo. Muchas gracias, mi buen Johan. ¿Cómo estás? Gracias por estar en nuestro cuarto programa ya. El amor de la gente ha sido importante para nosotros, pero gracias por estar con nosotros. ¿Qué se siente estar aquí? Cuéntanos cómo iniciaste tu carrera musical. Todo, queremos saber todo de ti. Pues muchas gracias por invitarme antes que nada. Estoy muy feliz de estar acá. Estoy presentando mis nuevos sencillos. Son parte de un nuevo EP que voy a lanzar próximamente en el mes de noviembre. Entonces estoy muy emocionado, contento de la invitación. Y pues nada, empecé desde chico. Me gustó muchísimo la música. Era algo que me pasaba, me la pasaba escuchando música, discos completos, buscando nuevos artistas que escucharan en la tele, en la radio. Y ya después en la internet cuando estaba creciendo. Entonces, pues de repente, solo empecé a escribir y empecé a cantar. En 2014 me regalaron un teclado y desde ahí es el mismo teclado que me ha estado acompañando y en el que he escrito pues casi todas mis canciones. Y pues nada, me ha llevado a muchísimos lados. Y me hace, no sé, siento que cuando canto y cuando toco me siento completo. Entonces es como lo que tengo que hacer, ¿no? Vimos que, y escuchamos también tu música, es un poco alternativa, un poco diferente a lo que hemos escuchado, a lo que estamos acostumbrados. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo fuiste tú por ese camino? ¿Cómo recorriste? ¿Cómo llegaste a ese punto de, ok, mi música va a ser alternativa, voy a hacer yo mis canciones? ¿Cómo fue ese proceso de llegar primero a que tu música sea alternativa y después ese proceso de que todo sea por mí? Sacar mi primer sencillo y después mis otras dos canciones. Pues creo que fue algo bastante natural. Nunca me había sentido como, no sé, restringido por nada al momento de empezar a escribir. No sentía que mis canciones tuvieran que tener verso, coro, verso, coro. No me sentía como que mis canciones deberían ser pop o rock o algo. El que saqué en 2017 sí lo, fue el primero. Lo primero que hice ya con mi nombre. Me tomó como cuatro meses producir y componer y grabar todo. Y dije, sí, y tuve algunas presentaciones y todo. Entonces dije, pues súper rápido y fácil, ¿no? Pero empecé a tener, no sé, muchas cosas pasaron, ¿no? Fuera de la música y fuera de, pues el ámbito más como profesional. Y justo todas esas experiencias y todo lo que me pasó, pues fue como material para ir escribiendo, para ir componiendo. Y ya después, este año en mayo, toqué en Nueva York. Entonces, ese fue como el pie derecho, ¿no? Para decir, ok, voy a empezar a sacar más cosas y hacer, este, no sé, más colaboraciones, más por el lado de la ilustración, para darle como un toque igual más visual. Entonces, pues sí, ese es como el camino, ¿no? Y ahorita retomar y, pues, estar preparando este próximo EP. Ya, para finalizar, cuéntanos tus tres artistas favoritos. Tu top tres artistas favoritos a los cuales tú te motivaste, te motivaron. Te digas, wow, estos son mi top tres de toda la vida. Pues los primeros, yo creo que son Das Punk. Me gusta mucho, fueron de las primeras bandas que escuché bien, así, disco completo y me obsesioné completamente. Y creo que la manera en la que igual hacen, tienen muchísimos, o sea, es electrónica, ¿no? Y suenan a ellos, pero pueden hacer cualquier género y suena a ellos, ¿no? Entonces, es algo que me gusta mucho. Yo también, Björk, que es una, pues, artista como completamente como extraña, pero a la vez tiene mucho como una, no sé, base de fans muy, muy grande y a la vez. Me gusta que en cada, en cada álbum es un concepto y un sonido muy diferente. Entonces, me gusta, me gustaría tener esa versatilidad. Y el tercero, más o menos como por la línea de Das Punk, también me gusta mucho Justice. Me gusta mucho el, por la parte de sonido en vivo y concepto en vivo, me gusta mucho como juntan esa parte visual con la sonora. Y es un show de electrónica muy diferente y a la vez tiene esa misma conexión con el público, ¿no? Me gustaría también tener como esa habilidad de juntar lo visual con lo sonora. Johan, cuéntanos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos saber dónde tienes eventos tocadas? Cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar? Estoy en Facebook como Johan Koyi, igual en Instagram, todo de corrido, Johan Koyi. En Twitter como Tropico Fab, dos veces al final. Y pues en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas de streaming. Y en Bandcamp como igual, JohanKoyi.bandcamp.com. Sí, tengo cuenta de YouTube igual, Johan Koyi, ahí subo toda la música. Entonces, pues sí, para que me sigan y me encuentren y cualquier noticia se puedan enterar. Johan tiene una presentación hoy en vivo, igual acuérdense que aquí presentamos rolitas buenas, rolitas sabrosas. Así que muchas gracias y muchas gracias Hispano Café por abrirnos los brazos por este recibimiento tan cálido que siempre nos han dado. Y si quieren encontrar otro tipo de contenido, ya sea deportivo o cultural, pueden ir a la página de Facebook de TV Multiplataforma. Para que ustedes puedan encontrar distintas cosas y puedan divertirse y culturizarse. Así que muchas gracias, los queremos mucho. Este fue el cuarto programa, yo soy Brocha, él es el buen Johan y ahí nos vemos. Muchas gracias, los quiero, bye. Chau. 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 To be, to run to teach a hundred I look for love somewhere else now I will walk home through a whole new path I'll look for you somewhere else now I'll sleep alone somewhere else now I'll look for love somewhere else now I'll sleep alone in each other's home In each other's home I'll sleep alone in each other I'll sleep alone in each other